Pues vamos ya con la segunda intervención de Laura y como os decía al principio, pues Laura nos hablará un poco de los diferentes tratados, tratados como el TTIP y la relación de estos con el cambio climático. Ricasco, Egunon y Barcatu por no poder hacer la presentación en Euskera, quizás dentro de un par de años sea posible, pero hoy en día la verdad es que no es una realidad todavía. ¿Cuánto tiempo tengo para...? 20-30 minutos. Vale, de acuerdo. Bueno, en primer lugar a mí me gustaría que repasáramos brevemente lo que son los tratados de libre comercio para tener un conocimiento homogéneo entre todas y sobre esa descripción de qué son los tratados de libre comercio nos centraremos en el que hoy en día está siendo uno de los referentes en toda Europa y a nivel internacional para estudiar muchas de las implicaciones que puede tener, como es el TTIP, que es el Tratado de Libre Comercio e Inversiones, que se está negociando en la actualidad entre la Unión Europea y Estados Unidos, ¿de acuerdo? En principio, los tratados de libre comercio tienen como definición reducir las barreras arancelarias, es decir, los impuestos a la exportación entre dos socios comerciales, así como reducir lo que se llama las barreras no arancelarias o barreras técnicas al comercio. En principio, no tenemos por qué sospechar o no tiene por qué parecernos mal que el comercio se apoye, que se reduzcan determinados tipos de impuestos, pero realmente podemos plantearnos que los procesos de negociación y la envergadura que alcanzan estos tratados de libre comercio son simplemente para reducir unos impuestos a la exportación que en el caso de Estados Unidos y la Unión Europea el tipo medio está entre el 3 y el 4%, primera cuestión que nos podemos plantear desde la ciudadanía. La verdad es que es sospechoso que se pongan en marcha estas rondas de negociaciones con tanta conflictividad y tanta suspicacia que despiertan, con procesos de negociación que suelen durar entre 4, 5, 6 años. No, los tiros no van por ahí, centrémonos en lo que son las barreras no arancelarias o barreras técnicas al comercio que se llaman, porque es en ese cajón desastre donde encontramos las verdaderas implicaciones de los tratados de libre comercio en todos los ámbitos de nuestra vida y en todas las cuestiones que regulan los derechos humanos reconocidos para las personas y para los pueblos. ¿Por qué? Porque bajo el tecnicismo de barreras técnicas al comercio encontramos todas aquellas leyes, estándares, normativas que regulan aspectos cotidianos como pueden ir desde la seguridad alimentaria hasta el medio ambiente, pasando por los servicios públicos, la regulación financiera, los temas sanitarios, es decir, todas aquellas cuestiones que nos afectan a las personas en el día a día y que son verdaderamente donde se ven los impactos que tienen los tratados de libre comercio. Volviendo al tema del TTIP, del tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿qué sabemos de él? Bien, este tratado comienza a negociarse en 2013, fruto de un mandato negociador que los Estados miembros de la Unión Europea otorgan a unas personas, pero la ciudadanía no sabemos nada de esto hasta el 2014, a raíz de las presiones que la defensora del pueblo realiza para poder poner en conocimiento de la ciudadanía que se está negociando este tratado. La Comisión Europea predica que este tratado es en beneficio de todas porque va a aumentar el crecimiento económico, va a aumentar el empleo y va a producir una disminución en los precios de los productos que podemos consumir. Bien, lo primero que debemos preguntarnos es si deseamos ese crecimiento, por supuesto, ¿crecimiento económico o beneficio para quién? Bien, aumento de empleo, ¿qué tipo de empleo? Y reducción de precios a costa de qué reducción de derechos sociales y medioambientales. Eso es lo primero que nos tendríamos que preguntar. Y es que tenemos que partir de la base que los tratados de libre comercio se basan en un modelo ideológico que es el capitalismo de corte neoliberal, basando el bienestar, basando la única solución que se da al desarrollo, entendido como lo consideremos, en un crecimiento continuo, es decir, en un aumento de la producción y el consumo continuo. Entonces, ya desde esa primera concepción ideológica, los tratados de libre comercio van a sentar las bases para seguir perpetuando el modelo productivo sobre el que se basan las economías actuales, sin afrontar la urgente necesidad de una transición a un tipo de economía que se centre más en el modelo ambiental, en los derechos de las personas, en el bienestar, trascendiendo la mera producción o la mera variable de crecimiento económico. Ya partiendo de esa base, podemos concluir sin ser demagogos que los tratados de libre comercio, por su propia lógica, apuntalan el aumento o el deterioro de la situación con el cambio climático porque siguen perpetuando esa lógica de producción y consumo constante. Eso sería lo primero que podríamos pensar. Pero, sin tener en cuestión o sin considerar exclusivamente esta variable, vamos a ver además por qué, por la propia negociación, por el propio diseño, las propias cláusulas que contienen estos tratados todavía son más perniciosos para las variables medioambientales y de cambio climático. Estábamos diciendo que la Comisión Europea vende las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea por unos criterios de bienestar para la ciudadanía, pero realmente los propios estudios que ha realizado la Comisión Europea simplemente cifran en el mejor de los escenarios un crecimiento económico de una media del 0,5% para el conjunto de la Unión Europea a 10 años. Estamos hablando de una cifra tan insignificativa que realmente no justifica una negociación de esta envergadura. Y además, ningún estudio económico, ningún estudio macroeconómico ha sido capaz realmente de predecir los efectos sobre el empleo que pueden tener este tipo de tratados. Tenemos que ir a la historia o a las iniciativas más recientes para poder ver el impacto en el empleo. En este caso tenemos como referencia el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, que ya lleva 20 años de recorrido, el NAFTA, y del cual podemos extraer ciertas conclusiones. Con el NAFTA vemos que, según los propios estudios de Estados Unidos, muy conservadores, se cifra una pérdida de unos 836 millones de empleos a consecuencia directa del NAFTA. Y esto en Estados Unidos, que es un país desarrollado. En México ya ni os cuento los efectos que ha tenido el NAFTA, no solo a nivel de la calidad del empleo y los derechos de las trabajadoras, sino del desmantelamiento de sectores productivos como el agrícola, que luego veremos el impacto en Euskal Herria en concreto que podría tener el DTIP. Entonces, estamos hablando de crecimiento económico, apenas significativo según los propios estudios de la Comisión. Estamos hablando de que el empleo no se puede predecir a priori, pero estamos viendo cómo otros tratados han demostrado un efecto negativo sobre el empleo. Entonces, ¿por qué realmente esta urgencia, por qué lanzarnos a estas negociaciones, si realmente no tenemos muy claro cuáles pueden ser los beneficios para la ciudadanía? Bien, tenemos que ir primero al contexto geopolítico. Estamos hablando de un contexto internacional en el que las dos potencias tradicionales, Estados Unidos y la Unión Europea, ven que en la batalla en la que se juegan sobre todo su supremacía, que es el poder económico, sustentado sobre todo en ese acceso al mercado global, en ese acceso al comercio, se está viendo reducido porque aparecen otros actores globales en el escenario. Estamos hablando de los países emergentes o el tan temido China. Por lo tanto, tenemos que ver en este tratado una huida hacia adelante, sobre todo de la Unión Europea, porque de Estados Unidos entra más dentro de lo que es su política, pero estamos viendo una huida hacia adelante frente al paradigma actual, en el que vemos que cada vez las crisis son más recurrentes, que estamos viendo cómo todas las variables de bienestar se ven reducidas, en lugar de plantearnos realmente una transición económica, un cambio de paradigma, apostar por un cambio de modelo. En la negociación de este tratado estamos viendo una huida hacia adelante para apuntalar esa hegemonía económica sin cambiar las variables que están en la base de todo el deterioro de valores y el deterioro del bienestar de la ciudadanía. Segundo lugar, que no puede... Bueno, de hecho, Hillary Clinton ha definido el TTIP como el brazo económico de la OTAN. La OTAN sería la cara política de este poder y el TTIP sería la cara económica. Segundo, la ciudadanía, no hemos tenido mucho conocimiento realmente de qué se cuece con las negociaciones del tratado, porque realmente las europarlamentarias, no sé si sabéis, que no tienen acceso real a los textos que se están negociando. Pueden acceder en un cuarto sin tener posibilidad de llevar ni cámara fotográfica, ni móvil, ni bolígrafo para tomar notas, a documentos del tratado que tienen unas marcas de agua para evitar que pudieran ser luego difundidos. Y además, las europarlamentarias deben firmar un compromiso de confidencialidad cada vez que acuden a consultar estos documentos. Por lo tanto, es muy difícil filtrar realmente los contenidos de los textos de negociación y de ahí la opacidad o el secretismo que decimos que está rodeando este tratado. Pero este secretismo no es así para las multinacionales. La Comisión Europea se está reuniendo con agentes de la sociedad civil para negociar las cuestiones que van a afectar el tratado. ¿Y quién compone el 93% siendo conservador, 98% según las cifras más ajustadas de los agentes consultados para las negociaciones del TTIP? Las multinacionales que a través de sus organismos de lobbies presentes en Bruselas están haciendo hincapié en colar sus reclamaciones o sus cuestiones en el TTIP. Por lo tanto, lo que podemos tener claro no solo del TTIP, sino de todos los tratados de libre comercio que recientemente o a nivel internacional se van negociando es que sirven para apuntalar la posición de negociación de las multinacionales y ese poder real que ejercen los poderes económicos que sea superior o que sea realmente quien rija los hilos globales. Esto, como en palabras de Juan Hernández de EGOA, lo ha determinado o lo ha definido como la arquitectura de la impunidad. Una red de más de 3.500 tratados de libre comercio que van abarcando todos los aspectos de la realidad y todas las zonas geográficas. Tenemos el TTIP ahora mismo entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero ya se ha terminado de negociar el texto del acuerdo con Canadá que está pendiente de ratificación. Se ha cerrado recientemente el acuerdo transpacífico entre Estados Unidos y países del Pacífico y simultáneamente el TTIP, no nos olvidemos, se está negociando el TISA. El TISA, no oímos hablar tanto de él, pero es igual o más peligroso, es el acuerdo global de servicios. Por lo tanto, si con el TTIP no se dice explícitamente privatización de servicios públicos, que puede influir mucho, con el TISA sí que estamos hablando ya explícitamente de servicios públicos y está siendo negociado por 50 estados. Por lo tanto, vemos un poco esa arquitectura global en la que a través de instrumentos como los tratados de libre comercio lo que se pretende es apuntalar ese poder fáctico de las empresas multinacionales. Y yendo a lo más concreto, ¿por qué nos preocupa en concreto el TTIP? ¿Por qué estamos ahora la sociedad civil agrupándonos para luchar o para frenar las negociaciones del TTIP? Además de todo lo que os he contado, estamos hablando de negociaciones entre dos partes del mundo con posturas muy diferenciadas en muchos aspectos sensibles o muchos aspectos claves para lo que consideramos que puede ser la defensa de los derechos humanos de la ciudadanía. Aspectos concretos. Estamos hablando de todo lo que es la protección del consumidor. Lo habréis oído ya, pero no sobra recordar que en Europa todo producto o servicio que se pone en circulación en el mercado requiere de un proceso científico-técnico previo que haya descartado que ese producto o servicio puede tener un impacto para la salud de la persona o el impacto sobre el medioambiente. En Estados Unidos es lo contrario. Se pone en circulación producto o servicio y es el consumidor o el gobierno quien debe iniciar los procesos para demostrar que puede tener un impacto. Por lo tanto, si recordáis que os comentaba que finalmente un tratado de libre comercio no es tanto para reducir impuestos sino para armonizar las leyes los estándares las normativas diferentes entre dos socios para hacer más sencillo o para quitar los obstáculos al comercio ya podemos imaginarnos por dónde puede ir la presión de la negociación. Siempre se busca el mínimo común denominador y no estamos hablando de que Estados Unidos vaya a aprovechar para elevar sus estándares de protección al consumidor. Hoy estamos en una jornada organizada por un sindicato no podemos dejar de lado los derechos laborales estamos hablando que estamos negociando con una democracia que no ha firmado seis de los ocho convenios sobre los derechos de trabajadores de la OIT entre ellos el derecho a la negociación colectiva estamos hablando que no se han ratificado los derechos de igualdad salarial entre hombres y mujeres rechazo al trabajo infantil y el convenio de prohibición de toda forma de discriminación hacia la mujer son puntos de partida muy distantes en lo que compete a materia de derechos laborales que es una de las cuestiones principales también a las que puede afectar un tratado de libre comercio estamos hablando a la protección de las pymes en el caso concreto de Euskal Herria que pasa con los bases ritarras estamos hablando de un modelo de producción agrícola Estados Unidos basada en una agricultura más intensiva frente a pequeñas formas de producción familiar que cómo van a ser protegidas cuáles son las medidas que se están estableciendo para proteger el campo y para proteger la agricultura tradicional son cuestiones que no se están tratando paralelamente con el TTIP sin olvidar que el 95% del tejido productivo en Euskadi son microempresas y realmente quién está protegiendo con estos tratados de libre comercio a las pymes que estamos hablando sólo recogen o principalmente recogen los intereses de las multinacionales ¿vale? Cuestiones relacionadas con el medio ambiente y con el cambio climático que es lo que nos ocupa además de seguir apuntalando ese modelo económico de producción a cualquier precio para ese crecimiento económico explícitamente el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea recoge que la previsión de incremento de emisiones de CO2 es de 11,8 billones de toneladas por lo tanto ya estamos hablando de una cifra explícita que se prevé pero es que además estamos hablando de que sólo 60 multinacionales con su compleja red de filiales participadas etcétera pero al final sólo son 60 entidades a nivel global las responsables de dos tercios de las emisiones de CO2 y estamos hablando de apuntalar todavía más los derechos y libertades que tiran estas entidades pero también estamos hablando con la homogenización de esas leyes estándares normativas que se pretende negociar en este tratado de cuestiones que afectan directamente al medio ambiente como pueden ser todas las sustancias disruptores endocrinos tratamiento con cloro hormonas del crecimiento que están prohibidas hasta ahora en la Unión Europea y que son de libre uso en Estados Unidos en concreto hay una lista de 1200 sustancias químicas que se consideran nocivas contra el medio ambiente prohibidas en la Unión Europea de las cuales sólo el 1% está prohibida en Estados Unidos cómo vamos a impedir el acceso de esas sustancias o la extensión de ese modelo productivo una vez que hayamos concretado ese tratado cuestiones como el fracking el fracking está ampliamente extendido en Estados Unidos hasta ahora la lucha ciudadana lo mantiene a raya en la Unión Europea pero no nos engañemos desde el momento en el que suponga un incentivo económico con carta blanca para las empresas estadounidenses que puedan realizar ese tipo de implantación en Europa estamos dando carta blanca a prácticas como el fracking y de hecho el TTIP contiene explícitamente un capítulo energético como sujeto de las negociaciones en el que no estamos hablando de un capítulo energético para introducir medidas para luchar contra el cambio climático o para hacer una transición sin energías fósiles sino precisamente para aumentar incrementar las oportunidades de comercio y de inversión en torno a estas prácticas leía ayer que precisamente nos cuesta N cumbres cambio climático miles de reuniones para avanzar en unos posicionamientos de mínimo que sobra decir que son totalmente vacíos y que realmente son declaraciones intenciones sin ningún tipo de compromiso político detrás pero en cambio no cuesta nada reunirse para supuestamente poner en marcha toda esta envergadura de homogenización de leyes y estándares tan delicadas como son las que nos estamos jugando en estas negociaciones comerciales entonces realmente se ve donde está el peso o quien maneja los hilos regulaciones comerciales al servicio de las multinacionales regulaciones medioambientales y climáticas al servicio de la ciudadanía unas no se consiguen sacar adelante otras son lo que plagan el escenario internacional y en ese punto importante también recordar que el derecho internacional todo el cuerpo internacional de derechos humanos entre ellos el derecho al medioambiente tienen una categoría jurídica jerárquicamente superior a lo que son los acuerdos comerciales y sin embargo supeditamos toda la protección de los derechos humanos a que se cumplan cláusulas comerciales que realmente son impuestas de forma coercitiva muchas veces por abogados comerciales expertos en comercio y no por expertos en derechos humanos bien os he comentado riesgos en el empleo en los derechos laborales seguridad alimentaria medioambiente pero no olvidemos una de las figuras más controvertidas de los tratados de libre comercio que es el tribunal de arbitraje inversor estado que supongo que habréis oído hablar también de él y que realmente es uno de los instrumentos directamente más perjudiciales sobre el medioambiente y por lo tanto el cambio climático que incorporan los tratados estamos hablando que con la firma de un tratado de libre comercio las dos partes se comprometen a que sus empresas pueden demandar al otro estado ante un tribunal privado totalmente al margen de los poderes judiciales legítimos de cada estado si cree esa multinacional o esa empresa que las medidas las leyes las normativas que ha establecido un estado pueden ir en contra de sus intereses económicos presentes y futuros imaginaos lo que es esto estamos equiparando jurídicamente los derechos de las multinacionales con los derechos de las personas para empezar las decisiones que toma este tribunal privado que normalmente se traducen en sanciones económicas para los estados son inapelables no se pueden recurrir esas sanciones económicas que hay que compensar en la multinacional imaginaos de dónde van los impuestos de los contribuyentes con el impacto que tiene el miedo a estas posibles sanciones para la libertad de legislar cuestiones que sean estrictas con las multinacionales y beneficiosas para la ciudadanía es que realmente es un mecanismo sumamente perverso ¿qué casos os puedo comentar para ilustrarlo? voy a elegir dos porque estamos en un sindicato tema de derechos laborales la empresa Beolia demandó al gobierno de Egipto tras la primavera árabe el gobierno de Egipto haciéndose eco de las reclamaciones de la lucha de la ciudadanía elevó el salario mínimo interprofesional pues bien Beolia que tenía suscrita un acuerdo de libre comercio su país de origen con Egipto demandó al gobierno egipcio a uno de estos tribunales de resolución de disputas inversor de Estado porque consideraba que claro al aumentar el salario mínimo sus costes se incrementaban y por lo tanto reducía los beneficios y eso lo permite un tratado de libre comercio estamos hablando de la empresa Vattenfall de energía nuclear que tras la catástrofe de Fukushima Alemania decidió cerrar todas las plantas nucleares y esta empresa que estaba operando en Alemania demandó al gobierno alemán por causarle un perjuicio económico cuando la decisión del gobierno alemán era perfectamente legítima basada en un criterio de salud pública y de impacto medioambiental y esas son las cuestiones realmente que se pueden dar con una firma de estas características estamos hablando no vamos a irnos tan lejos estamos hablando de la diputación de Guipúzcoa el anterior gobierno introdujo unas cláusulas de contratación pública por las cuales toda empresa que quisiera contratar con la diputación de Guipúzcoa tenía que asegurar unos criterios de igualdad de género y de protección medioambiental para poder optar a esas licitaciones si llegara a firmarse este tratado de libre comercio estamos hablando que una empresa estadounidense que quisiera contratar con la diputación de Guipúzcoa como los tratados tienen que garantizar la igualdad de condiciones de acceso a empresas extranjeras y a empresas locales podría considerar que esa práctica le supone una disminución de posibilidades de beneficio y demandar a la diputación de Guipúzcoa es que realmente es mucho más perverso de lo que podemos imaginar y puede abarcar cualquier tipo de normativa decidida por unos criterios de salud pública o medioambiental también estamos hablando precisamente el apoyo que hay a todo lo que son las energías renovables que podrían ser consideradas como una discriminación por empresas estadounidenses que quisieran venir a hacer negocios o a implantarse aquí así que realmente existe una relación íntima y directa entre lo que son tratados de libre comercio TTIP y cambio climático recapitulando ¿por qué? primero por el modelo económico ideológicamente de corte neoliberal que persiguen y que apuntalan en el que no hay margen a la reflexión para una transición segundo por la armonización o la reducción de barreras al comercio que persiguen estamos hablando de leyes normativas estándares que puedan impedir que una multinacional tenga más facilidades para exportar o para implementarse en ese territorio tercero por este tribunal de resolución de disputas entre inversor Estado que precisamente si no se ha contemplado el desmantelar una ley o desmantelar una regulación medioambiental ya en el texto del tratado ya existirá este tribunal para que posteriormente la empresa pueda quejarse o demandar considerando un daño económico y bueno yo creo que en principio esto es básicamente lo que por mi parte quería comentaros para que luego invitaros a hacerme preguntas más concretas para que podamos profundizar en alguna cuestión